Ya vengo en un ratito, yo lo voy a venir a visitar. ¿Cómo estás campeón? Hoy es guía de visita. Y tu familia hace mucho tiempo que no viene a verte, ¿verdad? Y vos sentado frente a una mesa llena de juegos estúpidos, hablando con un personaje que ni siquiera existe. Las familias se acaban cuando se pierde el pudor y nadie reconoce que los demás no tienen la culpa de las cosas que uno hace o que le pasa. Y hablando de familias, los desencontrados, una familia con grandes diferencias culturales. Como si se hubieran puesto de acuerdo, Esperanza se sentó en el sillón que ocupaba su cuñada y empezó a elogiar todo lo que llevaba puesto. La escena concentró momentáneamente la mirada de todos. ¡Qué lindo te queda ese vestido! Gracias, cuando quieras te lo puedo prestar. No, en primer lugar tendría que tener esos ojos tan lindos como los tuyos para que me quede tan bien y lo pueda combinar. No, no, no soy la gran cosa. Solo eres linda, solo eres del norte ya, por ahí empiezan las diferencias. Es que tenemos una noticia que darles. Vamos a tener un hijo. ¡Mi amor, vamos a ser tíos! Queríamos esperar a que todos estuviéramos reunidos para darle la noticia. Me alegro mucho, mija. ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! Ojalá que fuera canche como ella. Y a mí se me hace que va a ser varón. Ni se le nota nada de panza. Nada. Ya no aguanto a la dominga. Otra vez volvió a quemar los frijoles. Y el café sabía a tierra. Volvió el silencio difícil, exasperante. Sin duda los dos pensaban en lo mismo. Millones de mujeres habían tenido hijos desde que empezaron los tiempos. Un hijo de Peggy era otra cosa. Era un híbrido de especies incompatibles. Con otra cultura. Algo fundamentalmente monstruoso e irreparable. No sabemos si va a ser buena madre. En su tierra la familia no existe. Tal vez debieras ayudarla. No necesita mi ayuda. Además en estos casos la ayuda humilla a quien la da. Ni modo, hay que hacerlo. Por Roberto. Es nuestro hijo. Ni modo. Me gustaría saber qué piensa del Vietnam. Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Dónde está? Hola. ¿Cómo ha estado nuestro paciente favorito? ¿Qué maravilla, doctor? No sabe ni quién es. Ni cómo vino a dar acá. Ni qué va a ser de su vida. Bueno, sí, a eso se le puede llamar vida, ¿verdad, doctor? Para mí, eso sí es vida. Mirá vos, doctorcito. ¿Sos el hombre más imbécil de la tierra o qué? ¿Cómo podés tener la hazaña de hartarte en un restaurante? El hombre fino de contratar prostitutas caras con el dinero de la familia de este tipo que ya dan por muerto. Si está en estas condiciones por la medicina, por la droga que vos le estás dando. ¡Imbécil! ¿Le traigo el medicamento, doctor? No. Yo voy. No. Amén.